La presidenta de la República, Dina Boluarte, podría enfrentar una nueva moción de vacancia. Y es que congresistas de Perú Libre y otras bancadas de izquierda presentaron la iniciativa para vacar a la mandataria por los viajes realizados al extranjero sin tener vicepresidente en funciones y basándose en una ley que consideran como inconstitucional. Lo de la vacancia de la presidenta Boluarte no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo creo que ella tiene que renunciar. O sea, ese sería el regalo de Navidad que yo le pediría. Pero pretender vacarla por haber actuado de acuerdo con la autorización que le dio el propio Congreso de la República, yo no se la di, pero la mayoría del Congreso se la dio, entonces ella simplemente actuó de acuerdo con ese permiso, así que no tiene sentido. El presidente del Congreso ya dio cuenta de la moción en la sesión del Pleno y el debate para su admisión se dará aún en la siguiente legislatura en el mes de marzo. Para el congresista Jaime Quito, la vacancia debe ser aprobada y consideró que el argumento de la inestabilidad que se puede generar no es válido. Ya la inestabilidad está creada desde el 7 de diciembre y no pueden indicar de que el no hacer nada o el crearse de brazos cruzados, más bien tenemos que modificar las cosas. Tenemos que cambiar esta situación porque el país se viene abajo. Todos los cambios generan problemas. Ya estamos inestables. En realidad desde el 17 estamos en inestabilidad. Seis presidentes en siete años vivimos en estabilidad. Mientras que en el fujimorismo indicaron que aún no han analizado la moción de vacancia. Y yo creo que finalmente la señora Dina Boluarte también hay un montón de cuestionamientos hacia la gestión que está teniendo, pero más allá tendría que leer el fondo de esta moción de vacancia para poder tomar una decisión. En abril de este año, el Congreso rechazó la admisión a debate de una moción de vacancia contra Dina Boluarte por las muertes de peruanos durante las manifestaciones violentas en diciembre del 2022.